¡Ey! Muy buenas a todos aquí, soy Komen Dostego, un nuevo día estamos con más Call of Duty Warzone 2.0 Y bueno, se está liando muchísimo, o sea, el otro día subimos un vídeo hablando de un enigmer, sabéis que comentamos todo el tema, toda la polémica y todo eso Y hay actualización, o sea, tenemos más cositas que quiero comentar en este vídeo porque yo no me esperaba que se liase tanto O sea, sé que es cierto que esto en parte es culpa de Activision, el que se haya liado tanto, ¿no? El de al quitar la skin de la persona, habiendo hecho un comentario que tampoco era para tanto en mi opinión Que a lo mejor, como os digo, es una opinión y puede estar de acuerdo o en desacuerdo Pero es una opinión al fin y al cabo y que tampoco ha ofendido a nadie, ha insultado a nadie, ¿me entendéis? O sea, y es como que por intentar quedar bien Activision la lió muchísimo, le quitó la skin, se ha liado muchísimo, ¿vale? Tenemos novedades porque de hecho hasta han quitado la skin de Team, de eso tenéis el gameplay de fondo Es un gameplay que ya subía en live en su día, pero es con la skin de Team, una partida muy buena de solos Porque la han quitado, él mismo ha pedido que la quiten, así que por eso en este vídeo quería comentar todo lo que está pasando Todo lo que ha pasado y yo pienso sinceramente que todo esto se arreglaría con Activision sacando un comunicado y pidiendo perdón, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Resumen rápido del otro día para la gente que no se ha enterado Básicamente hay protestas, como sabéis, en colegios con violencia y tal Porque en Estados Unidos quieren dar educación sexual LGTB, es decir, en plan temas de homosexuales, trans y todo eso A los niños, ¿no? Que ya os di la opinión el otro día, a mí no me parece del todo mal Depende quién sea el profesor también, que quiere puntualizar eso Y depende la edad, ¿no? Porque al final yo creo que el punto es que cada uno debería ser consciente O debería, cada uno debería decidir en este caso, no por su hijo, ¿no? Realmente 100% También, sino que a lo mejor esperar un poco para que él pueda decidir Y sobre todo que los padres, en ese caso, si es muy pequeño Decidan si sí o si no, no hacerlo de forma 100% obligatorio, ¿no? Aunque yo creo que es una cosa que puede venir muy bien Porque a lo mejor el chaval tiene algún problema y está bien que lo trate con alguien Pero bueno, eso es la opinión que di el otro día, ¿no? Al final yo os lo comenté, cada uno que haga lo que quiera Mientras, por ejemplo, a mí personalmente no me moleste Es decir, no me interfiera con mi vida Y sea algo legal, por mí, cada uno que se acueste y que sea lo que quiera A mí me da bastante igual, la verdad Pero bueno, Nygmers puso un tuit en el que decía como Dejad a los niños en paz o dejadles solos Como que no les metáis en esta movida Y Activision, por este comentario, ya que estamos en el mes del orgullo Decidió quitarle la skin, ¿no? Y bueno, se ha liado muchísimo en Twitter, como sabéis De hecho, o sea, me sorprende porque se ha convertido Twitter en un pozo inmundo Porque yo creo que cada uno puede tener un poco su opinión En el sentido de, puede estar de acuerdo o no con Nygmers Pero siempre es del respeto Ahora mismo, lo que está viendo en Twitter Es una absoluta locura O sea, cada tuit que pone Call of Duty O que pone a alguien relacionado con Call of Duty Es como, estás conmigo o contra mí Se ha convertido en algo ideológico que me da muchísimo asco Algo muy extremista Y que tú ves los tuits de Call of Duty Y que entiendo que lo que han hecho no está bien Pero es que en todos los tuits de Call of Duty Llamarles palabra con V, palabra con G en inglés, etc Me parece súper serio O sea, ahora mismo se ha convertido en un pozo de odio De insultos Y es espectacular Es como que si dices algo bueno de Activision Eres un V Exactamente igual que ellos Si dices algo malo El otro extremo te dice que eres un homófobo O sea, es que es asqueroso O sea, ahora mismo no puedes decir absolutamente nada en Twitter No puedes ver ninguna publicación relacionada en general con Call of Duty Porque está lleno de guerras ideológicas que dan muchísimo asco Cuando al fin y al cabo esto es un juego ¿Quién tiene la culpa de esto? Evidentemente Activision Porque se ha liado todo por lo que ha hecho Y por eso os digo que debería coger y poner un comunicado para pedir perdón De hecho, como os digo Por utilizar un poquito el tema de cómo está en relación a figuras públicas Por ejemplo, Dr. B. Respet Que es un streamer muy conocido Ha dicho que, bueno, pues lo hizo en directo Borró Call of Duty Y no va a instalar Call of Duty Más hasta que pidan perdón a Activision Y coloquen la skin de Nivers de nuevo Cosa que evidentemente no creo que haga Activision Me hizo gracia porque luego otro streamer No me acuerdo, creo que se llama Hassan, ¿no? Si no me equivoco Y en directo dijo como que Esto en plan para la gente que entienda el contexto de Doctor Algo así como Es más fiel a sus amigos que a su matrimonio O algo así puso, ¿no? Y es porque se rumorea que toda la movida que tuvo Dr. D. Respet Con Twitch y todo eso Pues fue porque le puso los cuernos a su mujer Entonces Me hizo un poco de gracia el comentario Y hay bastante guerra por ahí, ¿no? Y lo último, como os digo Es que Tim En este caso la persona que estoy jugando yo de fondo Con su skin y con sus armas Ha pedido que quiten su skin Y lo han hecho O sea, Activision ha quitado la skin de Tim Por petición suya O sea, por apoyar a su amigo A su compañero, ¿no? En este caso Tim no ha dicho nada al respecto O sea, no ha dicho si está de acuerdo con Nivers Si no Simplemente ha dicho que Quiere quiten su skin Porque no le parece justo lo que han hecho con su amigo Y que él tampoco quiere verse ahí en medio involucrado, ¿no? Así que ya Al igual que la skin de Nivers La skin de Tim de Darkman No se puede comprar Para la gente que pregunta Si yo la he comprado ¿Qué pasa? ¿Me van a devolver el dinero? No os preocupéis Porque ha dicho En este caso Lo único que ha dicho Activision, ¿vale? O sea, oficial Es que han quitado la skin Y que las skins de estas personas Se van a quedar en el juego Pero no se pueden comprar Es decir, si tú la has comprado ya Como yo en este caso la de Tim Me la quedo O sea, es mía Puedo jugar con ella Y puedo hacer lo que quiera Pero Ya no se pueden comprar Ni está el trailer Ni está el blog Ni está los posts Ni absolutamente nada Entonces También es lo que le raya un poco a la gente, ¿no? Que Activision no dice nada al respecto Lo único que ha dicho Al respecto Es el comentario ese Respondiendo a Charlie e Intel Lo del tema de Que están en el mes del orgullo Para hacer support a sus empleados En plan para apoyarles Que iban a quitar la skin Y todo eso Y también lo de Tim Que han quitado la skin Y que no van a devolver nada Y que el que la ha comprado Pues se la queda y ya está, ¿no? Y no se va a poder comprar más Entonces, bueno Pues ahí está el tema, ¿no? Ya os digo que Lo que se lía en Twitter Es brutal Y de hecho me da bastante asco Y he tenido que banear en mi canal A varios En el vídeo del otro día Porque yo os dije Esto es un tema muy delicado Y entiendo que hay diferentes opiniones Y cada uno puede opinar lo que quiera Pero cualquier falta de respeto Evidentemente la voy a banear Y es lo que dice O sea, en los comentarios Me sorprende ver La cantidad de extremistas Y retrogrados Que hay en los comentarios, ¿no? O sea, yo os digo yo que En relación a esto Es evidente que Activision Lo ha hecho mal Ni que me está del todo acertado Pero al fin y al cabo Es una opinión Y hay que respetarlo Porque tampoco ha insultado Ni se ha metido 100% con nadie Es lo que yo opino, vamos Entonces, los dos mal Yo creo que deberían Hacer una especie de reunión Hablar los dos Sacar un comunicado Y apaciguar el tema Porque ya os digo yo Que lo que hay en Twitter Si os metéis en las respuestas De Call of Duty Es asqueroso O sea, es que Yo no me gusta ver Tanta toxicidad Tanto odio Por una tontería O sea, yo sabéis Que soy de las personas Que pasa de las movidas De las polémicas Porque pienso que Al final es complicarte la vida Es estar cabreado Y es estar fomentando Un poquito la toxicidad Y de hecho Yo soy partidario Y además Nimer lo sabe Porque es un streamer muy grande De en estos temas Es mejor directamente No decir nada ¿Por qué? Porque sabes que Digas una cosa O digas otra Vas a tener haters Vas a cabrear a mucha gente Si dices algo bueno de eso Vas a recibir Comentarios positivos De la gente que está a favor Y la gente que está en contra Te va a insultar a muerte Y si haces lo contrario Pues que es lo que ha pasado un poco Al revés Y mira que tampoco Como os digo Es una cosa que haya En plan Ha dicho algo muy serio O muy salvaje ¿No? Simplemente ha dicho Que dejen a los niños Y ya está Que como os digo Esto lo puntualicé el otro día Puedo estar de acuerdo O no en ello Tampoco se ha metido con nadie Simplemente su opinión Como padre Y ya está De hecho luego Él aclaró En un vídeo Que no se refería Al tema de la educación 100% Sino que se refería A que la gente estaba Delante del colegio Reventándose En plan pegándose Con manifestaciones Agresiones y todo Y que no quería Que solo hubiesen los niños Y que él prefiere Que en su casa Pueda elegir Que educación dar a su hijo ¿No? Entonces bueno Pues es su opinión Y ya está No tiene más Y lo que se ha liado Por ahí con Con el tema de Activision Pues no sé Que es lo que va a pasar Con esto Pero yo creo Que lo que sí podemos sacar En claro Es que no va a haber Más skins de creadores De contenido Porque si las dos que había Una de ellas Han pedido que la quiten Y la otra la han quitado Por la movida esta Pues ahí está el tema ¿No? Así que poned en los comentarios Como os digo Del respeto Si veo cualquier tontería Falta de respeto Etcétera Voy a meter un baneo No me corto un pelo ¿Vale? O sea no quiero gente Retrograda en mi canal Tanto para un lado Como para otro Así que nada chavales A nuestro me gusta Favoritos Que hubiese habrá más gente Nos vemos Adiós ¡Suscríbete al canal!